La Universidad del Área Andina, a través de su programa de medicina, capacitará personal de la salud en la realización de pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2 COVID-19, mediante técnica QPCR en la ciudad de Bailupar. Esta iniciativa se llevará a cabo gracias a la solicitud de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, para que instituciones de educación superior del país apoyen al Instituto Nacional de Salud en el proceso de diagnóstico de COVID-19. Con este propósito, el Dr. Diego Forero, investigador líder de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Aria Andina, médico y PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Amberes, en Bélgica, y quien cuenta con experticia de más de 10 años en el desarrollo y análisis de metodologías basadas en QPCR, entrenará personal de la salud de Bailupar para que se pueda poner en marcha el uso de equipo rotor GNQ, que fue donado al Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Cesar. A la iniciativa se han unido Ángel Muegues, médico, epidemiólogo y docente de los programas de medicina y entrenamiento deportivo de Aria Andina, quien estará capacitando al personal médico de los municipios de La Paz y Manaure para la detención, diagnóstico, notificación y atención en urgencias de los pacientes con SARS-CoV-2 COVID-19. Asimismo, Yeneiris Villeros, coordinadora de investigación de la Aria Andina, fue seleccionada para ser parte del grupo de expertos en ADN, quienes realizarán las pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2 COVID-19 mediante técnica QPCR en la ciudad de Bailupar.